¿Qué es leyenda? Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos. Si soy o no soy leyenda no es el tema. Mañana Juan Noguera me invitó a la segunda parte de su videopodcast del canal de YouTube, en el cual estaremos recordando anécdotas, vivencias, cosas de la vida. Ahora estaremos pasando un rato divertido, todos invitados. Juan, allí estaré, muchas gracias. Un abrazo, los espero. 7 pm hora de Colombia, creo que 6 de la tarde u 8 de la noche hora de Atlanta. Juan me rectifica. Un abrazo, igual allá estaremos hablando. Chao.